Bienvenidos a FMUÑOZ Tutoriales. Hoy vamos a ver cómo funcionan los campos dentro de cualquiera de los sistemas de simulación o deformaciones dentro de Cinema 4D. Bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar que la barra vertical derecha, si tenéis por defecto el diseño estándar de Cinema 4D, a partir de la versión R26 que cambiaron los diseños, vais a ver cómo los campos se van a encontrar debajo de efectos, efectores, los campos van a ser de color rosa. Efectos y efectores serán de color morado, los generadores son verdes. Vamos a ver aquí un ejemplo, vamos a crear un cubo por defecto, vamos a darle un canto, vamos a decirle que el canto esté, por ejemplo, en un canto de 20, voy a decirle que en altura esté a 100 porque tiene el radio en el centro. Voy a mostrar siempre sombrado o grado de líneas para que veamos siempre el número de polígonos con el que trabajamos. Bien, a partir de aquí, uno de los ejemplos que estamos viendo es el campo del deformador desplazador, que en este caso debe ser hijo o está en el mismo grupo de jerarquía que nuestro objeto. El desplazador necesita un sombreado para trabajar, en este caso lo que vamos a hacer es darle un sombreado de ruido. Los ruidos son muy importantes para colorear y también para dar superficies y texturas. Fijaros como aplicando el ruido lo que está ocurriendo es que lo deforma de una forma bastante básica. ¿Por qué? Porque nuestro deformador necesita que trabajar sobre un nivel de poligonaje muy grande para que haya detalle. Eso quiere decir que nuestro cubo podemos aumentarlo y cuanto mayor número de polígonos tenga, sin pasarnos, conseguiremos que aumente el detalle. Las aristas deberemos también de subdividirlas. Así se nos parecerá un poquito más. En el ejercicio que yo he hecho, aproximadamente lo que he hecho es entrar, vamos a entrar en el ruido. Voy a pulsar este botón de aquí para que veáis que puedo ampliar la ventana de atributos temporalmente para verla más grande. Y es interesante que empecéis a aprender a manejar los colores ruidos, pero ahora mismo solamente vamos a entrar en que su escala global la podemos subir a un valor mayor, por ejemplo, a 300% con respecto a la escala. La parte negra, si no le decimos lo contrario, será la parte más honda y la parte blanca será la que resalte. Y si quisiéramos que este dibujo fuese menos suavizado, podemos ajustar entre los recortes. Entonces, fijaros como al conseguir zonas planas de blanco o de negro, lo que conseguimos es unos relieves bastante interesantes. Vamos a dejarlo en este valor, por ejemplo. También podemos conseguir mayor nivel de detalle creando un ruido que se añade a este. Si os manejáis en, vamos a volver atrás, vamos a volver al desplazador y en el shader ruido vamos a pinchar en la flechita para decirle que sea una capa. Dentro de la capa vamos a coger este ruido seleccionándolo, botón derecho, copiar shader y otra vez sobre el botón derecho, pegar shader. Duplicamos el ruido, pinchamos en el dibujo interno del ruido de arriba. Vamos a cambiar este ruido, su escala, para dejarla en un 2%. Vamos a subir arriba un nivel y vamos a decirle que en vez de normal, este en modo multiplicar. Y vamos a suavizarlo un poquito. Vamos a cambiar a sombreado para que lo veamos. Y vamos a darle un poquito más de valor al cubo, aunque aquí nos la estamos jugando un poco. A mayor número de subdivisión de polígonos. Mayor número de detalle. Vamos a rebajar un poco la altura. Y la fuerza, por ejemplo un valor como este. Ya veis que si exageramos en exceso, tendríamos que tener una subdivisión muy grande de polígonos para conseguirlo. Cosa que no ralentizaría mucho la escena. Bien, una cosa que vamos a hacer más al desplazador del sombreado, es entrar otra vez en la capa. Y decirle al ruido en sus propiedades, voy a ampliar esto. Voy a decirle que la velocidad de animación sea 2. Y lo mismo en el ruido. Lo que voy a conseguir con eso, quizás un 1, mejor que un 2, un poquito más bajo. Bien, bastante interesante. Ahora lo único que tenemos que conseguir es que en vez de estar deformando simplemente el objeto, nosotros elijamos cuándo lo deformar. Aquí es donde entran los campos. Los campos definen cuánto afecta, en este caso el deformador, sobre el objeto. Vamos a seleccionar el desplazador. Vamos a ir a campos. Y vamos a ver que tenemos la opción de crear campos. Podríamos elegir cualquiera, todos son interesantes. En este caso, yo lo que he usado es un campo lineal. El campo lineal va a tener un inicio y un final. Veis que tiene una flecha. La disposición, cuando llegue a la punta de la flecha, el efecto afectará 100%. Y cuando esté, vamos a ver que lo tenemos aquí encima para que lo veáis mejor. El campo lineal no tiene fondo, es infinito. Este plano sí que importa. Entonces, del efecto que tenga el desplazamiento, esto será 0, esto será el 50% de efecto y cuando lleguemos aquí será el 100%. Por lo tanto, lo bueno que tienen los campos es que solamente tenemos que animarlos, ir al principio de la animación, fijarnos en qué posición o relación está activo, vamos a desactivar todo lo demás que no nos sirve para nada, grabamos un fotograma clave, vamos al segundo 3, desplazamos y grabamos otro fotograma clave. Solo necesitamos animar el campo para que la animación ya funcione. Bien, vamos a ver ahora el efecto de los campos en el crecimiento del pelo, por ejemplo. Más bien el crecimiento de la aparición de pelo. Vamos a crear un cilindro, vamos a decirle que tenga una altura de 20, 10 está bien, y 128 segmentos en la rotación. Vamos a mostrar sombrerado gorrado de líneas siempre para ver lo que hay y como necesitamos en este caso, vamos a usar el peso de los vértices. Los vértices son los segmentos que están alrededor de los polígonos. Si tenemos polígonos, puntos y vértices, los vértices son las líneas. Por lo tanto, necesitamos una continuidad de líneas para que haya un desarrollo. En este caso, el sombrerado gorrado nos va a servir para ver que aquí lo que tenemos son muchos triangulitos. Eso quiere decir que los segmentos a la altura me pueden interesar menos, pero voy a dejar esos cuatro que hay. Pero sí que si voy a tapas, voy a aumentar el número de los segmentos para que tengamos un número similar y esté todo bien distribuido. Voy a hacer el objeto editable con la tecla C o pulsando este icono. Si no lo veis, recordad que puede estar oculto porque tenéis alguno de estos activos. Una vez que el objeto está editable, se volverá en triangulito con puntos. Ahora puedo editar sus puntos, aristas y polígonos. Voy a ir al menú de selección. Voy a ponerme en modo polígonos, selección rectangular, menú selección, asignar peso de vértices. Voy a dejar por defecto el valor de 100 y voy a asignar. Voy a ver cómo en el cilindro me aparece este icono que es el que representa el mapa de vértices. En todo caso, todos los vértices están seleccionados al 100%. Al seleccionarlo, vamos a ver que tenemos una opción de usar campos. Vamos a activar usar campos. Vamos a desactivar congelar y vamos a crear un campo radial. Vamos a poner con F5 todas las vistas para ver que nuestro campo... Cambiamos a modo objeto para que nos salgan los manejadores. Vamos a ver cómo la altura de nuestro campo la podemos modificar. Aquí, aquí, aquí. No nos deja ninguno de los dos. Vale, pues lo cambiaremos desde aquí que va a ser más cómodo. Borro todo esto. Vamos a decirle que el ángulo de comienzo sea 0 y que el ángulo final sea 360. Bueno, 0 también. Aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estamos en el segundo 0 y decirle grabar el parámetro de ángulo final. Los parámetros son este icono de aquí. Ya veis que esto es un error del diseño de Cinema 4D en el que lo que está activo está en azul y lo que está en activo está en gris. Sin embargo, para grabar, lo que está activo está en gris y lo que está en activo está en azul. Vamos a asegurarnos de que los parámetros, este icono que parece Nintendo Switch, esté en gris. Eso quiere decir activo. Vamos a pulsar en ángulo final, en el diamante en rojo. Vamos a ir al último segundo. También podríamos usar este botón. Y vamos a decirle que el ángulo sea 360 grados. Vamos a pulsar en grabar y vamos a ver lo que ocurre. Bien, este va a ser el campo de acción de nuestro pelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema funciona muy bien en crecimiento, pero va a haber pelo también en diferentes zonas. Por lo tanto, una cosa que haremos primero será decirle al cilindro que en selección rectangular seleccionemos solamente la tapa. Vamos a volver al principio para que lo veáis mejor. Seleccionamos entre la parte de arriba y en el menú selección vamos a darle a guardar selección. Por lo tanto, esta etiqueta de selección de polígonos es solamente la tapa, para que ajustemos dónde van a hacer el pelo. Y otra cosa que ocurre es que en nuestro campo radial, y para verlo vamos a seleccionar la etiqueta de mapa de vértices, queremos que sea solamente una zona, como en el vídeo que hemos visto del ejemplo. Bien, para este caso lo que haremos será crear otro campo. Y vais a ver que también podemos crearlos por modo de añadir, sumar, restar, multiplicar. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a añadir un campo cilíndrico. Cambiamos a modo objeto. Vamos a ver F5. Vamos a escalar nuestro campo. Seleccionamos el campo. Lo escalamos. Bien. Y una de las opciones que tenemos, vamos a pinchar otra vez en el icono de mapa de vértices. Vamos a usar la opción de multiplicar. En este caso, lo que ocurriría, si veis, como veis, que se va desenfocando, es que los pesos afectarían del 100% a cada vez menos. Eso quiere decir que cada vez, seguramente los pelos, si solo tendría que comprobar, afectaría menos. Como queremos que el corte corte esto. Vemos que lo que está produciendo la mezcla de los dos es que ahora sí que existe una limitación, solo que en este caso yo quiero que sea cortante. Por lo tanto, vamos a ver cómo nuestro campo cilíndrico en la opción de remapear tiene un ángulo, que es el que produce el degradado. Pero, si yo el esfase interior lo pongo al 100%, voy a hacer que el corte sea exactamente hasta el límite. Ahí tenemos el crecimiento de nuestro campo. Una vez que lo tenemos, vamos a seleccionar el cilindro. Seleccionamos nuestro objeto cilindro. Vamos a la etiqueta de simulación. Objeto hair. Añadir pelo. Dentro del pelo, en su pestaña de guías, en enlace, vamos a arrastrar nuestro mapa de vértices. Nuestro mapa de vértices. Vamos a darle a actualizar guías para ver que se va a aplicar. Al asignar el pelo, vamos a ver cómo nos crece el pelo arriba y abajo. Es debido a que nuestro mapa de vértices crece tanto arriba como abajo. Esto se podría simplificar de una forma muy sencilla, haciendo solamente un disco y que del disco crezca el pelo. Pero, en este ejercicio me interesa que veáis un poco más de desarrollo. Vamos a solucionarlo de otra manera, que es creando un campo. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a darle al pelo a actualizar guías para que esté como en el principio. Perdón. Aquí. Y vamos a ver cómo dentro de los campos podemos crear un campo más. En este caso, vamos a crear un campo lineal o un campo de caja. Voy a poneros en solitario el campo de caja para que veáis que tiene un valor de efecto de 100% en el cubo interior y de 0% en el exterior. Lo que vamos a hacer es seleccionar el cuadradito interior para que afecte lo mismo, tanto dentro como fuera. Voy a seleccionar el campo caja. Y en la vista vertical lo voy a colocar que esté debajo de la superficie de la tapa superior del cilindro. Volvemos otra vez a seleccionar el mapa de vértices y en este caso le voy a decir que esté en modo sustraer. ¿Qué es lo que vamos a conseguir de esta manera? Que todo lo que esté dentro de ese campo desaparezca y nos limite a la zona superior nuestro mapa de vértices. ¿Qué haremos ahora? Ir al pelo y actualizar guías. Bien. Solucionado. Otra cosa que vamos a hacer con el pelo, como tiene gravedad y en cuanto le damos al play va a empezar a caerse, lo que vamos a hacer es ir a fuerzas a dinámicas y desactivar las dinámicas. Ahora vamos a ajustar un poco el pelo para que parezca hierba de la siguiente manera. Vamos a decirle que tenga una longitud, por ejemplo, de unos 15 centímetros. Veis que por defecto está en modo polígono. Vamos a cambiar la área del polígono. Vamos a ver cómo está al 100%. Vamos a actualizar guías porque no lo va a hacer directamente. Y podemos bajar los pelos a 5000 para no pasarnos. 2000 guías quizás, un poco más suavecito. Si no se nos actualiza, vamos a cambiar el mapa a nuevo. Y darle a actualizar guías para verlo. Para los que tengáis Redshift, lo podéis hacer también con el motor de render de Cinema 4D. Pero en Redshift es algo que veremos mucho más rápido. Vamos a abrir la ventana de Redshift, de Render View. Vamos a colocarla aquí en el lateral. Voy a cambiar la configuración de render para dejarla cuadrada. Y le voy a dar al play. Bien, ahí sí que vamos a ver más claramente cómo crece nuestro pelo. Bien. El material que se genera, en este caso porque he hecho dos experimentos. El material que tenemos aquí, vamos a llamarlo pelo 1. Para asegurarnos que el material que seleccionamos es pelo 1. Voy a borrar el otro. Aquí gestionaremos, ya sea en cualquier motor de render, el tamaño y la forma de nuestro pelo. Vamos a acercarnos un poquito a él. Para ver que nuestra hierba es, no nos vamos a preocupar del color, es demasiado recta. Podemos cambiarle un poco el grosor y hacerlo un poco más gordita. La longitud la podemos variar para que no sea tan uniforme. También la vamos a revolver un poquito y también la vamos a encrespar. Bueno, igual en Crespar no. Pero sí revolver. Quizás me he pasado con el grosor de inicio. Vamos a dejarlo en 2. Aunque en 1 igual estaba bien también. Y para el color, para los que usáis el motor de render físico de Cinema 4D, aquí tenéis el degradado para cambiar el color. En el caso de Octane tiene también su nodo, su material para pelo. Y en el caso de Resif lo que vamos a generar, vamos a crear un material nuevo estándar. Nos daría igual que fuera un material normal. Vamos a borrar lo que es el propio material. Para cargar un Preciper Heard. Y en la salida lo vamos a echar a la superficie. Bien, vamos a darles unos colores establecidos como los que veis aquí. Y aplicamos el material al objeto pelo, sin perder el material pelo. Independientemente, nuestro pelo. Tanto eso como la escala de nuestro pelo podrá variar. Y todo lo que le demos aquí. En cualquiera de estos valores, afectará a la forma del pelo. Eso sí, el color afectará en este caso, si estamos con Resif, nuestro material estándar. Vamos a darleselo también a la base del cilindro. Para aplicar, vamos a generar algo básico como puede ser una luz infinita. Voy a rotar la luz infinita para que la tengamos apuntando a la zona. Y vamos a crear un domo de luz. Por ejemplo, para hacer algo rápido. Bien, ahí tendremos nuestro ejemplo de césped animado. ¿Qué ocurrirá? Que como lo que está cambiando es el número de hojas es la misma y está cambiando el espacio en el que aparecen, nos produce un efecto de stop motion. Que aprovechando que también lo saca 12 fotogramas por segundo, es súper interesante. Pero claro, no paran de cambiar la posición de las hojas. Estéticamente es muy bonito, pero realmente las hojas, las briznas de hierba no paran en su sitio. Cosa que es un poco extraño. Por ello, podríamos cambiar el sistema y hacerlo con un clonador de MoGraph. Que en este caso quede un poco más sintético. Pero sí que controlamos cómo aparecen los clones sin moverse de su sitio. Bien, aquí lo que hemos hecho es generar una hoja a partir de una spline con un rectángulo, haciendo que sea un objeto recorrido que tenga una sección de rectángulo y una spline. Para que nuestra hoja tenga una forma, vamos a dejar la hoja en modo solitario. Bueno, esta es la hoja que yo he creado. Lo único que necesitamos es, al crear la hoja, es que la base, el plano, sea un rectángulo. Eso quiere decir que tiene un mínimo grosor, aunque sea minúsculo. Que va a ser... El rectángulo va a ser el grosor de la hoja y la spline va a ser la longitud. Fijaros, esa línea naranja que tenemos ahí, justo como tenemos el fondo naranja, nos lo tapa. Esta línea que tenéis aquí es la hoja. La hoja, que la meto en un nulo para controlar un poquito mejor, la meto dentro del clonador. El clonador lo que tiene en atributos es que forma parte del cilindro. Y la selección de cilindro, en este caso, que yo he seleccionado arriba, en vez de hacerlo con campos, la selección del cilindro de polígonos, que es la parte superior, le estoy diciendo al clonador que se clone en modo alternado sobre la superficie de I, en distribución de superficie, esto quiere decir aleatoriamente por la superficie sin tener que ver con el número de polígonos, y que dependa de la selección de polígonos que yo he hecho solamente en la parte superior. Vuelvo a repetir que es esta selección de polígonos. De esta manera, lo que le voy a decir al clonador es que depende de un efecto aleatorio, que es el que está colocando, porque si no lo que tenemos es todos los clones puestos en la misma dirección. Al clonador, en efectos, recordad que los tenemos aquí, le hemos puesto un efecto aleatorio que hace que roten para cualquier sitio, dentro de las propiedades del efecto, cambia un poquito en posición y 360 grados en el eje H, por lo que rotan entre sí mismos. Y luego un efecto plano. Y el efecto plano es el que le dice que solamente va a cambiar la escala en parámetros a menos uno. Eso quiere decir que van a desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre? Que el efecto plano también tiene campos. Y tiene los campos del campo radial y el campo cilíndrico. Lo mismo que hemos estado haciendo antes. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo está haciendo de forma invertida. Pero nos funciona igual. El campo cilíndrico interior está en normal y el radial en multiplicar. Es otro ejemplo de cómo los efectos que afectan a un clonador lo que producen es que al movimiento del desplazamiento de ese mapa de vértices, los clones crecen solamente donde se les dice. Cosa que produce un efecto muy interesante. Tenemos ese efecto mucho más estático. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo afectan a... Otro ejemplo de cómo afectan los campos. Vamos a ver cómo afectan los campos a un clonador de MoGraph. Vamos a generar un cilindro que tenga 6 centímetros de radio 100 de altura Vamos a mostrar el sombrero de Gorad. Vamos a decirle que tenga un segmento de altura y que tenga 6 segmentos en la rotación. Vamos a crear un clonador. Vamos a hacer el cilindro hijo del clonador y le vamos a decir que esté en modo panal. Vamos a decirle que la orientación sea ahí. Anchura 40 Altura 20 Tamaño de anchura 50 y tamaño de altura 175 Vale. Esto lo vamos a cambiar el cilindro va a tener radio 50 y altura 1000 Vamos a seleccionar el clonador Con el seleccionar el clonador cuando queremos un efector ya le va a afectar y vamos a usar por ejemplo un efecto muy sencillo como el efecto plano que permite mover, rotar y escalar los clones. Vamos a ir a la pestaña Efecto Perdón Vamos a ir a la pestaña Parámetros y le vamos a decir que suba no sé 300 bien lo que hace el efecto plano es que suban todos los clones 300 pero podemos elegir cuántos suben por lo tanto podemos ir a los campos y en este caso crear por ejemplo un campo esférico Ese campo esférico vamos a modificarlo vamos a escalarlo Recordar que tiene que afectar al eje del objeto o sea que no tiene que estar rozando la superficie sino que en este caso los ejes del objeto están en el centro lo tenemos que poner en el centro del objeto si no lo vemos bien y fijaros como ahora solamente al moverse ya está afectando de hecho si no le decimos nada afecta ya en un color determinado también afecta al color si nosotros queremos el remapeado en este caso es lineal y fijaros como acaba en recto realmente este mapeado es el que está haciendo los límites de la potencia de 100 que es el interior 100% de afectar y 0% de afectar lo que podemos hacer es cambiarlo y decirle que el modo de contorno sea una curva vamos a ampliar un poquito la forma y vamos a ver como esa curva la podemos controlar y como el esfase interior lo podemos mover hasta que conseguimos exactamente ese volumen completo si ahora a nuestro efecto decimos que en el parámetro suba o baje la altura solo necesitaremos animar el campo recordamos anteposición y rotación para colocarlo fuera grabar ir a último fotograma grabar una posición más y ver como solamente animando el campo tenemos un efecto como este tan chulo por último vamos a ver este efecto ya sí que os aviso de que es un poco más avanzado igual no es para todos los niveles pero suma un poco todo lo que estamos viendo no lo vamos a construir pero sí que os voy a explicar cómo funciona bien en este caso el truco es el siguiente yo tengo un objeto una figura la base del Oscar y la forma del Oscar por otro lado tengo un clonador el clonador lo que le estoy diciendo los atributos es que esté en modo objeto y el objeto sea la figura del Oscar que es lo que ocurre que dentro del clonador he creado una esfera con lo que consigo que la esfera esté por toda la superficie del Oscar vale esa es la parte 1 que ocurre que primero todas las esferas son uniformes y segundo pues que simplemente están encima no tiene mucha gracia vale ¿cómo conseguimos conseguir que tenga esto un poco más de encanto? el clonador le vamos a poner unos efectos como por ejemplo el tiempo el tiempo que va a hacer que estén creciendo vale vamos a olvidarnos del campo ahora un momento y que cuando pase el tiempo crezcan vale ¿qué es lo que le estoy diciendo? que varíen un poco en posición y en escala también por lo tanto cuanto empiece a circular el tiempo eso va a estar en constante crecimiento ¿qué otro efecto tiene el clonador? tiene un efecto aleatorio ¿por qué? porque así consigo que cada esfera tenga un tamaño diferente sin tener que meter más de una esfera tenemos diferentes tamaños de esferas bien hasta ahí bien ¿qué es lo siguiente que consigo? un efecto plano que lo que va a hacer es que al pasar va a hacer que esté en escala uniforme menos uno menos uno quiere decir que desaparece y el campo lineal al subir es el que va a hacer que vaya apareciendo las esferas que a la vez están creciendo todo el rato como remate para que no queden simplemente simples puntitos creciendo alrededor del objeto aquí es donde jugamos con el volume builder o el generador de volúmen es que lo tenemos aquí primero necesitamos meter en el constructor de volumen nuestros objetos en este caso vamos a meter la figura del Oscar y el clonador este es nuestro constructor de volumen que genera una forma que suma el Oscar más las pelotas lo convertimos en un generador de malla de volumen fijaros que al constructor de volumen el tamaño del box se lo he puesto en uno podría sumirlo y bajarlo a un valor más bajo ha perdido un poco de suavidad el Oscar pero de alguna manera también me interesa que haga este conglomerado que queda genial y ahí es donde ya sí que conseguimos que cuando sube y esto le va a costar más a la animación porque se está generando la malla de volumen en cuanto sube el campo lineal que afecta al tamaño de las esferas van apareciendo y se van mezclando con el Oscar y ahí es donde tenemos este efecto tan chulo bueno yo creo que aquí habéis podido ver lo importante y lo interesante que son los campos y como los podemos usar en un montón de secciones de Cinema 4D y mezclarlos entre ellos y conseguir cosas tan chulas como esto espero que os haya gustado espero vuestros comentarios un saludo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!